Las fuertes lluvias han vuelto a dejar a Mérida bajo el agua, incluyendo vehículos arrastrados por la fuerza del agua en estas zonas de la capital del poniente de Yucatán. Las lluvias que cayeron esta tarde dejaron carreteras inundadas, vehículos varados, semáforos y árboles caídos, pero sobre todo la zona más afectada fue el poniente de Mérida. Un vídeo difundido por la Secretaría de Protección y Vialidad muestra las calles severamente inundadas en la zona de Plaza Las Américas, donde al menos dos vehículos quedaron atrapados en las aguas. Se puede ver cómo flotan y son movidos por el agua tras quedar atrapados en medio del cañón. De acuerdo con los pronósticos, la onda tropical y su interacción con el frente frío número 2, el segundo pronosticado, chocaron sobre la región de Yucatán, provocando fuertes lluvias y una importante cantidad de agua que ha acumulado más de 112 milímetros hasta el momento en el occidente del país. La fuerte colisión de los dos fenómenos meteorológicos, que no se esperaba que fueran fuertes por separado, provocó este fuerte aguacero. Los servicios de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron de inmediato a la zona afectada por el aguacero para apoyar a los afectados, mientras que se enviaron camiones cisterna para reducir de inmediato el nivel del agua en las calles de la ciudad de Mérida.